Nuestro taller es el grupo joven de los talleres que participan en la biblioteca. Se llama Pensamientos de Tinta y lo que fuimos haciendo a lo largo del año es crear rincones, espacios en la biblioteca donde se trabaje sobre un autor en especial. Hicimos sobre Alfonsina Storni, Mario Benedetti, Galeano y están expuestos acá los rincones y los libros por si alguien quiere leerlos. La idea es que se vayan acercando los chicos, los jóvenes, un poco los papás que también motiven a los hijos a que visiten este espacio. Sí, sí, cualquiera puede leer y acercarse y leer. Nicolás, ¿y cuántos son los chicos que participan de este taller y que están siempre compartiendo la lectura en la biblioteca? Somos siete los jóvenes que participamos. Bueno, Micaela, vos pertenecés al taller itinerante, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy vinimos también a participar un poco de los eventos con la biblioteca. Contanos un poquito qué hace el taller itinerante y cuál es el espacio que está ofreciendo aquí en la plaza. Bueno, la idea nuestra es hacer un taller un poco integral donde no solamente los chicos pintan, sino que también se mezcla un poco de literatura, un poco de juegos de teatro. Vamos haciendo diferentes actividades coordinadas durante una vez por semana. Los chicos ya estamos funcionando desde el año pasado. Y ahora, bueno, siempre participan y están apoyando los eventos de la biblioteca. Sí, la idea es ir empezando a mover un poco la cultura entre los distintos sitios que hay culturales y que la gente empiece a mover un poco también. Sobre todo ahora el tema de la lectura. Bien, muchas gracias. Bueno, y este taller que venimos con ratoncito incluido, contanos cómo se llama. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El taller se llama Viaje a la Imaginación. Y, bueno, es un taller que funciona en la biblioteca pública de chicos entre 9 y 13 años aproximadamente. Ellos trabajan todos los días jueves y, bueno, y hoy trajeron para compartir trabajos. La idea de ellos fue hacer un libro grande que se llama Libro de Libros para que todas las historias que anden dando vuelta y quieran expresarse sobre el papel, en los papeles que nosotros trajimos, que ellos se expresen y luego se van a ir metiendo dentro del gran libro que hicieron los chicos. Y va a quedar para regalo para el Día de las Bibliotecas, ¿no? A nuestra biblioteca. Aparte, otra actividad es, hay un pizarrón para expresarse. Es decir, para que cada uno por ahí cuente, no solamente los chicos, sino los grandes también, qué libro les gustó más, qué libro más les impresionó. Bueno, quién es su autor como para recomendarlo. Los chicos del taller también hicieron recomendaciones que están a la vista y que pueden ir a leerlas de distintos libros. También un grupo del taller, de la que ella forma parte, te va a contar qué libro van a hacer. Sí. Nosotros organizamos una obra de teatro que se llama Tres perros y un gato. Es una obra muy linda que puede ver chicos y grandes. Es una obra para que los chicos vean y disfruten. Somos un grupo de chicas que nos gusta expresarnos a través del teatro, así que lo vamos a hacer y que esperamos que los chicos lo disfruten mucho. Y bueno, eso. Y se van a presentar aquí en la Plaza Balvin para todos los chicos que vinieron. Exacto, para todos los chicos y padres también que quieran disfrutar de ver una obra.